ISEC, la Escuela de Comunicación, Diseño y Artes Audiovisuales, te trae toda la información de los Juegos Olímpicos de la mano de Fernando Cicuti. ¿Estás buscando la mejor opción en iluminación de espacios deportivos? EnerGeneration tiene la solución. Canchas de fútbol, pádel, tenis, gimnasios, instalaciones en barrios privados o countries y clubes. En EnerGeneration proveemos luminotecnia de calidad, con un ahorro de hasta 70%. Trabajá con nosotros y vas a tener energía positiva, luz de calidad y a un costo que podés pagar. Ingresá a energeneration.com, buscanos en redes sociales como EnerGeneration o llamanos al 11 70 78 0783 o contactanos por WhatsApp al 11 66 80 94 18. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvídate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Soy Fernando Cicuti desde Tokio, en la sede de los Juegos Olímpicos, donde hoy finalmente Argentina tuvo su estreno olímpico con el fútbol, con la selección masculina, la sub-23, sub-24 para estos Juegos Olímpicos de pandemia y postergados de 2020. Bueno, con algunas ventajas, porque en definitiva la selección argentina solo hizo opción de un futbolista mayor de esos 23-24 años, que es Jeremías Ledesman Arquero, a diferencia de muchas selecciones que, por supuesto, se ajustaron al reglamento y cuentan en este Juego Olímpico con tres futbolistas por encima de esa edad. No fue el caso de Australia. Su rival hoy jugaron en Sapporo, a unos poco menos de mil kilómetros al norte de Tokio, aquí en Japón, y fue derrota de Argentina. Es el peor comienzo, podríamos decir, dentro de lo planificado por el equipo del Bocha Batista, que prácticamente se empezó a generar sus propios problemas, ¿no? En aquella jugada fatídica del gol australiano, convertido por Wales, en el cierre, un poquito antes del cierre del primer tiempo, cuando ya iba perdiendo el gol, fue a los 14 minutos, pero en el cierre de ese primer tiempo llegó la segunda incidencia del partido que condicionó gran parte del juego, que fue la expulsión de Francisco Ortega, el futbolista lateral izquierdo de Vélez, a partir de una falta y después una protesta, un empujón a otro futbolista australiano, bueno, derivó en que Argentina se quedara con un hombre menos, afrontó el segundo tiempo siendo más protagonista, llegó más veces al arco de enfrente, pero aún así, Australia, a 10 minutos del final, anotó su segundo gol y por eso Argentina empezó con derrota, con un jugador menos con el que va a poder, o con el que no va a poder contar, mejor dicho, en el próximo compromiso, y ahora teniendo que levantar de esta situación, porque el domingo en la madrugada, a 4 y media de la mañana, hora argentina, se estará enfrentando a Egipto, un equipo que sí optó por tener mayores y que se ha reforzado en ese aspecto, y después cerrará el grupo tres días más tarde, frente a España, que tiene jugadores de Barcelona, del Real Madrid, de los primeros equipos de España, que ha hecho también opción de futbolistas mayores, Marco Asensio, justamente del Real Madrid, refuerza el equipo, así que realmente será una tarea complicada la de Argentina, que necesita estar entre los dos mejores de su grupo para avanzar a los cuartos de final. Fue el comienzo, pero bueno, solo eso por ahora, del fútbol argentino y de la delegación nacional, en las vísperas de lo que va a ser la ceremonia inaugural, que en un ratito también, aquí, en Ecomedios y desde Japón, les vamos a estar contando qué detalles, con la particular presencia argentina, tendrá esa ceremonia que dará inicio oficial a estos Juegos Olímpicos de Tokio. Aquí en Japón seguiremos contándoles cómo se presenta el deporte argentino en cada uno de sus representantes. Todos queremos ahorrar energía, bajar los costos de nuestra empresa, nuestro hogar, club, gimnasio o escuela. La pregunta es cómo hacerlo sin perder calidad y con una inversión que podamos pagar. EnerGeneration tiene una solución a tu medida. Ahorra hasta un 70% en tu boleta de luz con calidad y nuevas tecnologías. Ingresá a www.energeneration.com, buscanos en las redes sociales como EnerGeneration o llámanos al 11-70-78-0783 o contactanos por WhatsApp al 11-66-80-9418 y solucioná tus problemas energéticos con una iluminación a la medida de tus posibilidades. Con cuenta DNI de Banco Provincia podés pagar en los comercios adheridos de tu barrio de manera fácil y rápida. Olvidate de salir con la billetera, descargate cuenta DNI y empezá a disfrutar de sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.